Con la carga de hoy, el puerto de Santa Fe iguala a la de todo el año pasado. 50.000 toneladas de granos en sólo 5 meses representan para la estación fluvial local un importante aliciente. El puerto empezó a usar el potencial que tiene, que hace muchos años tiene, para una actividad productiva que muchos reclamábamos durante muchos años. Y a partir de ese potencial se genera una carga en 5 meses de más de 50.000 toneladas, con aparición de siempre buenas noticias. Así que, bueno, que los voy a dejar a Carlos Arese, por supuesto, que las comparta con ustedes. Uno, esta área depende del Ministerio y bueno, como dije al principio, fue una generadora de buenas noticias porque esto, que es importante para la ciudad, que le da el carácter productivo que nunca debió haber perdido el puerto. Además, es generadora de empleo, es generadora de movilidad económica, es un círculo virtuoso que la medida que podamos seguir expandiéndolo, es buena noticia seguramente para muchas familias que a partir de esto puedan lograr acceder a un trabajo. No necesariamente en el puerto, pero cuando uno genera una actividad económica, es el trabajo que genera el puerto y todo el trabajo que se genera alrededor de una carga de granos como esta. El dragado del río que se realiza todos los días en el acceso al puerto es indispensable para el ingreso de buques y barcazas. En el Incansable partieron hoy varias toneladas de maíz partido con distintos destinos. Con el embarque de hoy, que ustedes están viendo que vuelve el barco Incansable, superamos esa cifra. Con el embarque de hoy vamos a estar casi, casi tocando las 60.000 toneladas en lo que va del año 2021. En este año 2021 hicimos varios embarques a través de barcazas, porque también la altura del río nos complica un poco. Pero bueno, hoy volvió el buque Incansable, que ya tiene varias escalas acá en Santa Fe. Y bueno, la noticia realmente que nos pone contentos, nos pone orgullosos y nos desafía para seguir, es que hoy, todavía con siete meses por delante del año 2021, ya estamos superando el 2020. ¿Están programados más embarques en el corto plazo o en el futuro inmediato? Sí, sí, pensamos seguir trabajando con estos embarques. Hoy está saliendo maíz, en estos días estuvo saliendo soja. Así que sí, sí, tenemos embarques ya programados para continuar. Vemos que están dragando el río. ¿Esto podría dar la posibilidad de que buques como este puedan seguir viniendo en el futuro? Sí, lo que ustedes están viendo a mis espaldas es nuestra draga. Es la draga que es propiedad del ente portuario, que está prácticamente trabajando todos los días, todo el día. Porque, bueno, como ya lo dije, las condiciones de navegabilidad del río están bastante complicadas. Entonces, toda esta zona, no el canal de acceso, pero toda esta zona que nosotros le llamamos zona de maniobra, la estamos dragando permanentemente con nuestra draga para permitir que buques como este puedan entrar.